Jalaíto Jalame por la mañana, jalame de madrugá, jalame donde estuviera antes que venga mamá Jalaíto mamá, jalaíto, jalaíto mamá, jalaíto Así como tú me llevas, así es que me gusta a mí, jálame donde estuviera y agárrame por aquí Jalaíto mamá, jalaíto, jalaíto, jalaíto mamá, jalaíto Jalaíto mamá, jalaíto, jalaíto, jalaíto Jalaíto mamá Jalaíto mamá Jalaíto mamá Jalaíto mamá